La investigación del accidente de Angrois del pasado 24 de julio continúa su curso. Hoy ha habido novedades judiciales y también políticas. Por la parte judicial hemos sabido que el magistrado Luis Alaez, que como saben es el instructor de esta causa, ha decidido imputar a los presidentes que ha tenido Adif desde que se inauguró el tramo en el que tuvo lugar el accidente. Así que, como vemos, la parte judicial parece que avanza y esto es parte de lo que dice el juez Alaez en ese auto. El juez que instruye el caso del accidente de Angrois, Luis Alaez, ha imputado a cinco cargos de la Adif, a los que acusa de desatender sus responsabilidades en materia de seguridad. Alega el magistrado que a los cinco incumbía haber adoptado medidas, conociendo las características de la vía y el riesgo al que se exponía el tren ante un posible despiste del conductor. Los cinco imputados son el director de seguridad en la circulación, el gerente del área de seguridad en la circulación noroeste, el jefe de inspección y dos inspectores de dicha jefatura. El juez considera en su auto que todos ellos son imputables objetivamente de las muertes y lesiones ocasionadas por el descarrilamiento. Y va más allá. Solicita a la Adif que identifique a todos los presidentes y miembros del Consejo de Administración desde que se inauguró la línea Santiago Urense, para también imputarlos en la causa. Del mismo modo, a todos los trabajadores que ocuparon los cargos de los cinco responsables de seguridad que ahora imputa. Lo hace tras comprobar en la documentación remitida que la seguridad del tramo era la misma desde que se inauguró en diciembre del 2011. Las primeras declaraciones judiciales de los altos cargos de la Adif tendrán lugar los días 18 y 19 de este mes de septiembre. Bueno, contundencia en ese auto judicial del magistrado Luis Alaez, en el que, como les decía, propone o imputa a los presidentes que ha tenido Adif desde que se inauguró el tramo en el que se produjo el siniestro. Así como decimos, la investigación judicial continúa avanzando y hoy, dos de los grupos de la oposición en el Parlamento Gallego pretendían que se diera luz verde a una comisión de investigación en la Cámara Legislativa Gallega. Proposición que se encontró con el voto negativo del Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista. Votos afirmativos 10 a 6, votos en contra 40. Queda recitada a solicitud de la creación de investigación. La mayoría absoluta del PP ha sido suficiente para impedir la comisión de investigación sobre el accidente de tren de Angrois. Los populares escudan en el proceso judicial abierto y en el hecho de que las competencias sobre el sistema ferroviario son del Estado. Este Parlamento no tiene legitimidad ni impotestad ilegal para investigar lo acontecido en Angrois. El PP también niega cualquier pacto con el PSDG que tampoco ha respaldado la petición impulsada conjuntamente por Ague y el Bloque. Hay cuatro investigaciones internas no ámbito político. En la esfera judicial hay un proceso abierto, por eso vamos a votar la abstención. Para el Venega, los motivos de ambos partidos son claros. A causa es ben simple. Aquel que ten algo que ocultar, négase a que se investigue. Jorquera le recordó a los populares que en su momento, Fraga sí apoyó la Comisión de Investigación sobre el Prestige, pero sí hubo unas palabras especialmente duras contra este veto, fueron las del portavoz de Alternativa. O que aconteceu en Angrois non é un accidente ferroviario, ninguna catástrofe natural. É un homicidio involuntario. Pero homicidio involuntario non é o maquinista, homicidio involuntario, é o aparato de poder do Estado. Beiras foi todavía más allá e le expetou isto ao diputado popular. Francamente perdeu a oportunidade de viaxar no convoy. Que se accidentou, que descarrilou en Angrois o 24 de xuyo e sobrevivir. Lo hizo en alusión a la diputada madrileña del PP, Teresa Gómez Limón, que según Beiras tachou de terroristas ás presidentes de Adif e de Renfe. Así que, homicidio imprudente, o que habría cometido o Estado en o caso do accidente de Angrois, e ese deseo verbalizado por Sosemanuel Beiras de que o diputado do PP hubiera viaxado en ese convoy e que hubiera sobrevivido. Fueron dos das perlas que dixo o diputado de Ague. Alguna máis salió de sú boca. Francamente perdeu a oportunidade de viaxar no convoy que se accidentou, que descarrilou en Angrois o 24 de xuyo e sobrevivir. Porque si fosse así, seguramente faría como a deputada madrileña do Partido Popular chamada Teresa Gómez Limón e non Xosemanuel Beiras, que dixo, chamou terroristas aos presidentes de Adif e de Renfe, públicamente. Saben de que me estaba... que imaxes me estaban vindo á cabeza? A dos filmes norteamericanos sobre os procesos Al Capone ou aos membros da mafia del Padrino. Os abogados aqueles comprados ou tamén os procesos aos negros na Norte América Profunda do Sur de Alabama e compañía. Aquí somos os negros. Os galegos somos negros. A desventaxe de que cando nos hollamos no espello non nos vemos branco, vemos nos blancos, non nos damos de conta de que somos negros. E vostedes son como cipallos dos exércidos colineales nas colónias e van a acabar como eses cipallos, como en queimadas. Moitas gracias. Bueno, a contundencia de eléctrica habitual é xoso Manuel Beiras, pero a pregunta de fondo é se era necesaria, Manuel, unha comisión de investigación en el Parlamento Galego sobre o accidente de Angrois, comisión que reclamaban bloque e ague e que, sorprendentemente, foi abortada por o Partido Popular e por o Partido Socialista que comparten o hecho de que os dois partidos tuvieron responsabilidades no Ministro do Fomento. Para mi, é obvio que sí, que ten que haberse a comisión de investigación. Un país, máis que o dereito, ten o deber de saber que pasa con o seu sistema de seguridad ferroviária. Iso é a catástrofe máis grande en vidas humanas da historia de Galicia dos últimos, non sei, cincuenta anos, sesenta anos. Iso é un feito de enorme trascendencia. E o auto do Suiza Laez o que ven a decir é que non é só un problema dun exceso de velocidade porque non foi controlado, sino que existen elementos da arquitectura da rede, da seguridade, que foi decidida polos manaderos de Adif e por iso imputa a tres presidentes de Adif que teñen responsabilidade. Por lo tanto, hai, dende logo, teñen que haber o procedimento judicial, teñen que haber o suicio, etc. Teñen que haber a investigación interna de Renfe. Pero un país e o seu parlamento teñen non só o dereito, sino o deber de facer esa investigación e debatir cale realmente a situación do sistema ferroviario en Galicia. Eu creo que é un debate que non se fixo nunca. Creo que debería ir máis alá do accidente de Angrois e plantexase de verdad cale a rede de Foloviario Galega e cale seu nivel de seguridade para que iso non vola a suceder. Eu creo que é evidente que debería haber esa comisión. Jorge, que te parece a posición de Beiras e as tesis de Beiras? Bueno, vamos a ver. Eu empezaría por decir que por mi actividade profesional tuve a desgracia de tener varios accidentes importantes. De tren? Eu en el astillero. Ah, vale. Ese bando de seguridade. Desgraciadamente eu he vivido a morte de máis de 8 persoas trabajando. En un accidente? Ah, en 4 accidentes. Quero dicir que o tema de seguridade é un tema moi complexo e a seguridade plena non existe. A seguridade depende da formación, depende das persoas, depende da cultura, depende das instalaciones, depende das condiciones, depende da própria organización en cualquier actividade. E naturalmente, iso é como unha empresa. Por tanto, eu primeiro quixera aclarar que evidentemente todas as medidas de seguridade son pocas. Ora, parece que é evidente que aquí o maquinista dos veces antes do accidente entre Ourense e Santiago fallou e foi advertido por dois errores en sobrepasar a velocidade do límite en cuanto a lo de... En que se activou o hombre morto, en dois ocasiones. E tamén a chamada telefónica interna entre o personal me chamou moito a atención. Bueno, qual é caso? Veiras... Visto eso, eu coincido como agora en unha coisa pero non en outra. Eu coincido en que é importantísima a transparencia e a investigación. Tenemos o direito a saber exactamente o que ha pasado e que se traslade á sociedade todo o que ha pasado. Pero eu non espero absolutamente nada ni esperar nunca nada de unha comisión de investigación parlamentaria. Por que? Aí tamén te podo dar razón. Non, non, non. Por que? Por que? Pois porque eu creo que pouco máis que o deseo das dietas, ora, já indo ao tema concreto de se queres resolver algo en un parlamento crea unha comisión de investigación. Ninguna comisión de investigación de los seres ninguna dar ningún resultado. Bueno, del maior atentado que ha habido en España tampouco deu ningún resultado. Entón, a nivel parlamentario como conjunto y planteamiento me parece un gran error. Si transparencia. E en cuanto ao papel de Beiras, eu conozco a Beiras, pero a mi me tiene absolutamente anonadado. O sea, el se apunta ao populismo que tamén practican outras personas en Galicia, pero bueno, aquí hai un tema que a gente maior tenemos que ser un pouco máis serios. O sea, e Beiras está ponendo en evidencia lo que he dicho sempre, tiene unha adolescencia enquistada, o sea, hai un problema de adolescencia enquistada, o sea, porque non cabe maior disparate que decir unha persona, aunque luego lo arregla con o de la diputada Limón, pero é un disparate total. E por outra parte, eu creo que tiene alrededor unha clara que debía de aleccionarla para que sean políticos buenos, e non le está dando buen ejemplo, sinceramente, me refiro a sú grupo, e eu se lo diría a él tamén personalmente, para allá, para allá, que estás perdendo o tempo e ademais te estás desprestigiando, porque Beiras é un tío moi bueno, non sei se tiene algún problema psicológico, non lo sé, sinceramente. Adirna. Bueno, eu creo que hai unha paradoja importante, en que por un lado as comisiones de investigación non llegan a nada, pero por outro lado, os dois partidos que en este caso podían tener algo que ver con o que pasou en el accidente, rechazan a comisión de investigación, non é compreensible o medo que podían tener a que se averigua algo, que se saque algo É inaudito últimamente que llegan a algún tipo de consenso do Partido Popular con o Partido Socialista, paradójicamente, casualmente, se ponen de acordo con isto. Eso por un lado, pero por outro lado, la cuestión é que en este caso, si a comisión de investigación de cualquier maneira la manejan ellos e non llega a nada nunca, pois é paradójico que non quieran por lo menos dar a imagen que intentan llegar al fondo de isto. E, isto é unha cuestión que tiene máis fondo, que tendríamos que discutir por que as comisiones de investigación non llegan nunca a nada e por que non hai a voluntad política de realmente llegar a las conclusiones reales, porque non estamos hablando aquí de responsabilidades penales, non? Isto se va a llevar a cabo en el proceso judicial que está abierto, non? Estamos hablando de la legitimidad política y del deseo Pero non, é que hablando de isto llama unha vez máis a atención en este proceso e que é comparável a outras tragedias de outro cariz que tuvieron que ver con este país, o hecho de que se hable de la imputación de los tres responsables, últimos responsables de ADIF, pero sigue sin haber responsables políticos, porque os responsables políticos finalmente son os responsables de nombrar a los responsables de ADIF. Claro, e isto lo veremos se en el proceso judicial se llega a algo de isto, pero lo que deberíamos ver es la voluntad política de que realmente se averigüe lo que pasó, porque non estamos hablando en este caso de penas, estamos hablando simplemente de que ellos deberían estar interesados en corregir esos fallos. Os representantes del Partido Popular salieron, del gobierno salieron dicendo que van a reformar todo o sistema, ponendo unha serie de medidas, como se reforma un sistema si non se sabe exactamente lo que pasó, es decir, esos cambios que se hacen de cara a la galería de poner dos maquinistas, todo eso que se debatió en su día, como se hacen considerando que non sabemos en este caso exactamente que foi lo que fallou, e iso é o que deberían hacer. E finalmente o tema de Beiras, eu creo que é moi deprimente ver que non se ha llegado a un consenso, ou por menos que o Partido Socialista non ha apoyado unha comisión de investigación, por un lado, e por outro lado, bueno, eu en isto estou de acordo con Jorge, eu creo que Beiras é moi bueno, que tiene unha dialéctica que pode ser de moi alto nivel en algunos casos e que a mi me gustaría ver máis de esa dialéctica, cando está argumentando este tipo de cosas. José Carlos. As dos preguntas me haces. Con respecto a la cuestión de la comisión de investigación, radicalmente, sí, a pesar del escepticismo que uno pueda tener después de haber visto, efectivamente, a lo largo de décadas ya, os resultados nulos que han ido generando. Radicalmente, sí, porque efectivamente, ha sido un asunto como de esta gravedad, de esta entidad que importa tanto a la sociedad y sobre la cual estamos todos de acuerdo que tiene que haber la máxima transparencia, no puede haber un debate político en la instancia en la que evidentemente debe haberlo, que es el Parlamento, ¿no? Pues entonces, si eso es así, es que el sistema democrático tiene algún tipo de problema, ¿no? Habría que tratar de corregir... Tiene que... Tiene problema, pero suprimiendo la comisión de... Pero los partidos políticos... Pero diciendo que no, la comisión de investigación no arreglas ese problema en ningún caso, ¿no? Con respecto a la cuestión de Beiras, yo a Beiras lo conozco desde hace muchísimos años, ¿eh? Le tengo muchísima estima, fue profesor mío hace muchísimos años, muchísima estima, a veces me gusta mucho, otras veces no tanto, hoy no me ha gustado nada, esa es la verdad. Carlos. Bueno, pues también fue profesor mío y le tengo mucha estima. Yo no, no fue profesor mío. Y él también, le tengo mucha estima y además en aquella época y posteriormente fue director de mi departamento, pues una intelectualmente muy bien dotada, ¿no? Esto que hemos visto hoy, pues no tiene nada que ver con el personaje que yo conocía en su época y bueno, quiero pensar que hay algún problema de tipo personal, etcétera, pero bueno, que ya en el cargo que representa es grave. Ese tipo de actitudes en un sistema democrático son de difícil aceptación. Con respecto al tema de la comisión, o comisión y tal, bueno, yo creo que, como ciudadano, que haya un juez investigando eso, me llega. En todo caso, yo plantearía una comisión sobre una comisión para controlar aquellos tipos que estaban en el anterior parlamento que aplaudían cuando llegó a la alta velocidad a Galicia y que fueron todos allí a ver las vías, etcétera, con las fotos que salían en la voz, ¿no? Entonces yo establecí una comisión para reconocer a cada uno de los de las fotos y luego investigar a ver por qué sonreían tanto cuando al final murieron un montón de gente. 80 personas, 79. Yo fui un único no falero de iras. No, no, te iba a preguntar ahora mismo. Por eso, un falero de favor. A mí también me dio clase. Más ainda era o mi profesor favorito y yo creo que ve iras faría un papel muy positivo no Parlamento de Galicia. O Parlamento de Galicia ata esta legislatura era un parlamento aburrido. Nas dos anteriores legislaturas non se sabía que pasaba espera, espera, non se sabía que pasaba no Parlamento de Galicia, o partido de efeito o PNH critica precisamente esos elementos de que non había oposición real o goberno. Hague coa figura mediática impresionante de Beiras e quen de facer esa oposición e darle vida ao Parlamento. É certo que o único que non se equivoca é o que non fallas cousas. E é posible que en esa estrategia de Beiras de facer que o Parlamento de verdad recolla reaccione é posible que en algún momento se llevá algún sexto alguna actuación. Pero o papel central revitalizar o Parlamento que a voz dos cidadanes esté ali que o presidente de Asunto de Galicia cando vai ao Parlamento a aseción plenaria teña certo respeto do que vai pasar con Yolanda Díaz Claro pero hai que entenga teoría de que precisamente ese papel tensionador que está xogando que unha sexta que é dun xeito perfectamente consciente é o José Manuel Beiras en lugar de amolar o Partido Popular xa lle vai ben tamén a Feijó ter ese sparring digamos hai que sostén esta teoría. Eu a completaría con un elemento e é que eu creo que Hague está cumplindo o seu papel eu creo que está medrando no seu apoio político e o que non está cumplindo o seu papel é o Partido Socialista Claro un Partido Socialista con esa debilidade tremenda enzalzado en debates internos é a peza que falta e sin un lado Pero Manolo en que estemos de acordo en el tema de que si hace falta debate e que si nos interesa tener un Parlamento que debata e que este sea vivo sobre todo en condiciones de mayoría absoluta tú non crees que isto se pode hacer a completamente a otro nivel Beiras tiene esa capacidad de hacerlo a otro nivel de hacerlo con otro nivel dialéctico con otra argumentación igual de vivo Sí, sí el discurso No, por respostar rapidamente creo que hai momentos en que esa estrategia de tensión do Parlamento se vai un pouco máis alá do que a mi personalmente tamén porque se ha tenido 57 anos me parece que é un pouco excesivo Bueno, moito Bueno, en cualquier caso sí que é verdad que hai un certo fenómeno de imitación de la forma de hacer parlamentarismo de Beiras por parte de outros grupos porque hoxe hemos visto máis incidentes non solamente esta apuesta dialéctica del líder de AGE sino outros incidentes que teñen que ver en este caso con el bloque nacionalista galego foi Ana Pontón unha das protagonistas e acabou o grupo parlamentario abandonando o hemiciclo O bloque se foi en bloque o BNGA abandonou o Pleno ante a negativa a investigar o accidente de Angrois Os nacionalistas se marcharon despúes de que a presidenta le retirase a palavra primeiro a viceportavoz xa non ten a palavra e luego ao portavoz retirenlle a palavra ao señor Jorquera por favor que a comparecencia do consellero de infraestructuras non versara sobre o accidente enfureceu aos nacionalistas aunque hai enfados que conseguen elevar a tensión hasta o infarto o volviu a facer o diputado de AGE David Fernández Calviño que se encarou con o portavoz popular José Manuel Balseiro en o debate sobre incendios señor Calviño señor Calviño por favor con dois chamadas ao orden e a punto de ser expulsado como já ocorreu a principios de ano regresou a sú sitio culpas compartidas porque o tono provocador de Balseiro tamén irritou aos socialistas señor Balseiro se referiu a esta deputada con menosprecio en un tono prepotente para descalificar non tenga palabra en el primer pleno del curso non faltaron los clásicos as afirmacións feitas polo señor Beiras e cito textualmente donde dixo que os recortes mataba a tragedia e un medio para cada rentabilidade política son como cipallos dos exércitos coloniales nas colonias que van a acabar como eses cipallos como enqueimadas Beiras desprecia al PP pero se arrima cada vez más al bloque para desgracia de algunos nacionalistas e tamén de los socialistas el PSD pasa desapercibido entre gritos amenazas y espantadas algún tímido movimiento recuerda que el partido de Pachi Vázquez está a otra cosa precisamente a pasar página de un secretario xeral que está de despedida del cargo pero no del hemiciclo efectivamente de cierta expectación por ver que pasaba en el grupo parlamentario socialista que estuvo por lo menos en sus manifestaciones públicas bastante plano recordemos que este fin de semana fue elegido José Ramón Gómez de Estel el secretario general y que esto puede producir algún movimiento en el grupo parlamentario en cualquier caso veíamos un gesto que seguro que le recordó a otro de un diputado de Águer David Calviño que vamos a verlo con un poco más de detalle porque la cosa tuvo su aquel se apagaron los lunes más rápido y arderon menos etálicos a usted y yo hubiera gustado a usted y yo hubiera gustado moito más moito más que esto no se pudiera decir señor Calviño chamo de orden yo tú venlle dando datos aquí tú venlle dando datos aquí en todo el momento cuando usted le suba a tribuna del Parlamento señor Calviño yo no interrumpa que le teño que volver a chamar a orden no, no, no no dialoguen con que han estado en uso de la palabra no señor Calviño chamo de orden por segunda vez y advirtolle que de volver a chamar a orden expulso la sala gracias prosiga no, gracias señor presidente para que el señor Calviño tranquilice termine mi intervención señor Calviño señor Calviño señor Calviño por favor David Fernández Calviño que era el diputado por Ourense de Agui que decidía levantarse yo no sé simulando aquel gesto de Beiras con Feijó y dirigirse al escaño de José Manuel Balseiro que era el diputado del Partido Popular que estaba interviniendo en asuntos relacionados con los incendios ¿alguna impresión rápida de este efecto mimético Jorge? yo creo que se puede estimular al Parlamento sin hacer el títere ni tonterías de ningún tipo pero lo más grave es el mal ejemplo y el nivel de algunos parlamentarios es por debajo de mediocre y un mal ejemplo incrementa la mediocridad de esos parlamentarios bueno lo que sucedió hoy en el Parlamento mañana se vuelve a haber pleno así que estaremos pendientes del tono que va adquiriendo la Cámara Legislativa la otra gran noticia del día hoy tiene su punto localizado en Andalucía como saben ha habido una decisión judicial que tiene que ver con ese escándalo de los Eres que puede costarle algo más que un susto a dos expresidentes de la Junta de Andalucía hablamos del inmediatamente anterior el señor Guiñán pero hablamos también del señor Chávez lo decía el propio Guiñán hace apenas dos semanas al dejar la presidencia de la Junta no se veía como imputado no, no es que ese es un caso que no contemplo en absoluto porque no hay ninguna figura electiva de la que se me puede imputar pero la jueza Laya no lo tiene tan claro por eso ha dado el primer paso para imputarle en el caso de los Eres falsos y no es el único a Guiñán se le suma a Manuel Chávez a quien Alaya también tenía en el punto de mira como expresidente de la Junta pues hay que dejar en manos de la justicia que haga lo que tenga que hacer uno es diputado el otro futuro senador por eso la jueza ha elevado la petición al Tribunal Supremo Alaya apunta a lo más alto a los máximos responsables políticos de la Junta es un último empujón a un sumario que lleva seis años de instrucción y más de un centenar de imputados se investiga un supuesto fraude de dinero público de más de mil millones de euros bueno el caso de los Eres que avanza un pasito más y yo no sé hablábamos de sorpresas y perplejidades esta puede ser una de ellas también yo creo que eso es una cosa increíble realmente como ciudadanos nos sorprendemos constantemente al abrir los periódicos y esto de los Eres cuando uno empieza a analizarlo un poco en profundidad pues la verdad es que el susto que te da es extraordinario por los volúmenes de recursos por la implicación de toda una trama de administrativa también hay otros temas relativos a partidos políticos en la misma dirección y sindicatos entonces bueno realmente yo no sé cuál va a ser el alcance la sensación que me da es que estamos en una fase como de limpieza en este terreno que si nos hemos hemos puesto el barco ahí en el y estamos empezando como sociedad a limpiar está saliendo todo es como lo mismo que hemos hecho con el sector financiero el año pasado que es todas las provisiones en un año pues estamos limpiando todo quiero ser positivo en este terreno porque verlo negativo es súper deprimente para todos yo creo yo en el sector financiero creo que aún falta mucho recorrido sí también es verdad aún falta mucho recorrido como en los series yo creo que vi hace unos una hora o dos a la portavoz portavoz del PSOE en el parlamento hablando sobre ese tema y decía que no había ninguna imputación y es verdad no hay ninguna imputación pero lo que está no hay ninguna imputación entre otras cosas porque la jueza no puede porque son aforados pero lo que plantea es que ella cree que tienen que ser imputados ella dice claramente que deben de ser imputados y solicita que sean imputados y reconoce naturalmente que ser aforados no pueden imputarlos lo que parece evidente es que la Junta de Andalucía está claramente implicada en el tema de los seres eso es vamos yo creo y el que fue consejero de economía el que era responsable de la intervención etcétera igual que decía yo mucho más por supuesto pero igual que también decía yo que hombre yo ahí hay una persona de UGT muy implicada muy implicada ahora dicen que estaba ya fuera del sindicato no 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 eso es como que con carácter retroactivo lo despidieron pero vamos vamos a recordar además la tasa de paro que tiene Andalucía porque claro hablamos la tasa de paro de España la de Andalucía ya bate todos los récords mundiales Manuel yo quiero decir tres cuestas primero o sindicalista de UGT o ex sindicalista de UGT Juan Lanzas marchó de UGT tiempo antes de empezar este proceso justo para hacer cartos con una empresa que se dedicaba a fazer as primas de seguros los planos de regulación de UGT imputados hay rollo pero no hay ningún imputado y este Lanzas es un sinvergüenza que como estuvo afilado en ese momento a UGT yo teño una dúbida con este procesamento de Chávez bueno con este preprocesamento de Chávez de Griñán y o seguinte no caso dos seres hay un fraude terrible en concreto prácticas fraudulentas concretas impresentable además por lo que significa no contexto lo que se producía impresentable que ten que ver con tres o cuatro elementos sobre comisión que cobraron algunas empresas a existencia de empresas falsas o que este sinvergüenza que era o director xeral lledaba cartos sendo inexistentes en tanto razón e o tema dos infiltrados no xere dos 10.000 trabajadores que se acolleron a este programa 156 dos 10.000 156 son non deberían estar ahí e un fraude e un fraude pero en parte o que se está poniendo en cuestión creo eu ainda non leiben o auto e o procedimento e un deixame que gasto un minuto en decirlo Asunto de Andalucía decidiu non sei un momento establecer un programa para facilitar nos procesos de crisis das empresas como houbo aquí en Galicia no IGAPE programas para que os trabajadores non foran ao paro con 20 días por ano sino que houvese asudas que permitieran complementar subilacións eres compensados etc. un procedimento por lo cual 10.000 trabajadores e trabajadoras andaluces non perderon todo o copeche da súa empresa e eu creo que o que se está ponendo en cuestión agora cando se preimputa a Chávez e a Griñán é este modelo eu creo que todos aqueles que meteron a man na Caixa teñen que ir ao cárcel sin ninguna duda sesan de donde sesan pero creo que hai outra parte do proceso que é o programa de axudas as empresas sometidas a crisis que eu creo que a Constitución está ponendo un cuestión En cualquier caso non é unha cuestión menor que se proponga a imputación ou se preimputa como tú decías nada máis e nada menos que a dos expresidentes da Junta de Andalucía e a cinco consejeros Estamos hablando de que é poner en solfa a todo un gobierno de que estaríamos hablando se isto sucedera aquí en Galicia en estos momentos Desaño un debate para que quede clara a mi postura calquera que metera a man na Caixa na Caixa de fondos para axudar nos procesos de reconversión das empresas ten que estar imputado en a cadea Eu o que digo eu o que digo é que ao mellor o que está existindo aquí é un procedimento é un unha imputación pola existencia de procedimentos administrativos que é un tema distinto A mi parece que é unha trascendencia política grave tenendo en cuenta insisto unha vez máis las tasas económicas macroeconómicas de Andalucía que empeoran cualquier media que se ponga encima de la mesa e o hecho objetivo tamén de que o Partido Socialista lleva gobernando en Andalucía desde que se constituía a autonomía claro José Carlos esto es lo que yo iba a notar exactamente iba en esa dirección es una tragedia para cualquier país que tenga un sistema democrático y que ahí no se produzca la alternancia hay posibilidad de alternancia pero no se produce efectivamente la alternancia esto acaba eliminando todo tipo de controles los propios controles la oxigenación el autocontrol de la sociedad etcétera y esto acaba derivando en cosas tan tremendas como el caso de los seres en Andalucía cuyo por mucho que el señor Griñán hace un momento lo hayamos visto diciendo que bueno esto no hay está claro que si se acorde en medios porque sabía que iba a ocurrir algo parecido solamente un matiz Manolo sabe perfectamente lo mucho que yo lo aprecio y lo mucho que creo en todo lo que dice pero Manolo una aclaración en los seres en mi tiempo en la empresa tenían que intervenir los sindicatos a nivel de centrales sindicales y los comités de empresa no 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 y tenían no solamente que intervenir sino que llevaba un porcentaje sí 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 en aquel momento con relación no digo un porcentaje fraudulento algo totalmente legal lo que quiero decir es los seres en mi época por lo menos las listas los que entraban en los seres y todo eso supervisado por los sindicatos eso siempre yo no digo que estén imputados pero digo pero Jorge esto es un tema muy importante que dice me lo diga claro que los que entraban los seres vamos a ver en un ere entran para que te despidan joder quiero decir esa idea de que de que bueno me van a meter en un ere estupendo no 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 cuando los seres que tú falabas era mira se van a calle este 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 y este que los sindicatos los comités que estaban enterados de que consistía o n a empresa presentaba o plan y decía no es que te meteran un ere para hacerte un favor es que te despedían con 20 días por ano de trabajo y a lista de despidos a falla empresa en ese momento obligaba a ley ahora que o partido popular no hay negociación ni nada o comité de empresa que a inspección de trabajo que a autoridad laboral discutía durante un tempo como era eso el docente que a empresa pretendía despedir pues se intentaba sacar do ere pues a 40 50 y a 60 pero es ahí claro que los sindicatos participábamos ahí porque eso es obligatorio yo he llevado muchos seres y te aseguro que las listas no las marcaban ni la empresa ni la dirección de la empresa las pactábamos con las centrales sindicales con el comité de empresa sin duda y estoy hablando de un bastillero que tuvo en su momento 800 trabajadores y 2000 subcontratados a ver Carlos con todo el respeto y cariño que me merece Manuel desde siempre y también su profesión a la que ha dedicado toda su vida y seguirá dedicándola tendría que decir algo es decir que vamos a ver esto que dijiste hace un momento relativo a que no hay ningún sindicalista imputado etc es una especie de indubio pro reo institucional ¿por qué no lo ampliamos también en el resto de la clase política? es decir ¿por qué tenemos que pensar siempre que cuando hay un punto negro todos son ladrones? ¿por qué no nos respetamos todos unos a otros? un brindis al sol ¿vale? y suponemos que hay gente como tú honrada honesta sindicalista que has defendido trabajadores durante tantos años y gente como otros políticos de izquierdas de derechas y de centro que siguen dedicándose al pueblo seriamente etc y nos sacamos de encima toda esa porquería que estamos viendo y de alguna manera vamos un pasito adelante ¿no? en base a respetarnos y hacer una sociedad un poco más democrática sé que es un brindis al sol perdón a mí me pasa muy bien siempre y cuando siempre y cuando los que se la llevaron paguen siempre y cuando los que se la llevaron paguen si hay un sindicalista implicado a la hoguera debe tener una pena que o doble de si no de sindicalista exactamente por si es sindicalista Madina un titular por favor que quiera hacer una conexión con Marina yo creo que la relevancia de esto en medio de tantos casos de corrupción abiertos es que estamos viendo que esta jueza está elevando esta causa al Tribunal Supremo o quiere hacerlo en el futuro siempre y cuando acabe con lo que tiene que acabar porque es que la señora tiene efectivamente cientos de imputados pero creo que la capacidad para instruir con cierta celeridad la causa no con el riesgo de que se puedan ir archivando cosas claro pero siempre se dice que este tipo de que los jueces que instrumentan estos casos quieren llevar la investigación hasta su fin yo creo que hay una parte legítima en eso que tiene que ver con que uno cree en la causa que lleva a cabo parece que esta quiere claro pero esta quiere elevarlo al Tribunal Supremo y todos estamos esperando a ver en otros casos de corrupción también aforados que estén imputados porque sabemos que tienen una implicación importante en lo que ha pasado bueno lo que ha pasado hoy en realidad esa pre imputación es algo parecido a lo que le sucedió también a José Blanco que como sabemos consiguió que se archivase la parte que le correspondía a la operación campeón bueno vamos a hacer una última conexión con Marina Cadegato porque estamos hablando de políticos hacia esa propuesta tan honorable Carlos Estevez Mengoti y hablamos de una política en concreto que es Susana Díaz que como saben se ha convertido en la presidenta de la Junta de Andalucía la primera mujer que preside la institución autonómica una mujer muy joven de menos de 40 años pero que tiene algo que lo vincula con otros políticos de su generación que es que no ha hecho otra cosa que trabajar que hacer política dentro del Partido Socialista lo que nos lleva a reflexionar sobre ese clásico en estos últimos tiempos que tiene que ver con la formación de nuestras élites políticas y algunos datos al respecto tiene Marina Cadegato adelante Marina Fernanda mis datos son que coincidió todo en la misma semana el lanzamiento del libro Mamá quiero ser político y la toma de posesión de Susana Díaz el libro en el libro dos periodistas intentan explicar según sus propias palabras cómo tener la vida solucionada durante cuatro años o más sin idiomas ni estudios ni experiencia profesional y en la vida real Susana Díaz toma posesión sin nunca haber trabajado más que para su partido y ahí empieza el listado un listado en el que lideran Rosa Díaz y Durán y Lleida 61 años de edad y 34 al servicio de la política se le sigue el presidente del gobierno Mariano Rajoy con 58 años y 32 dedicados al Partido Popular a continuación el líder de la oposición que lleva ya más de 30 trabajando en el PSOE del listado constan también Cayo Lara Artur Mas y Dolores de Cospedal pero vamos a volver al libro a este Mamá Quiero Ser Político porque la indignación no es solo por la vida laboral de nuestros políticos sino también por la talla de sus discursos vamos a empezar por ejemplo por nuestro ministro de justicia estamos gobernando en un momento dificilísimo donde gobernar muchas veces es repartir dolor seguimos pasando lista y vamos hasta Esperanza Aguirre y sus inspiradas metáforas cuando un socialista habla de crear empleo a mí me recuerda o pienso que es como si dijera que va a fundar conventos de clausura Paris Hilton y en la sección de los idiomas hay perlas y más perlas it's very difficult todo esto esto era lo que le decía Rajoy a David Cameron entre las grandes gafes de nuestros políticos aparece Rajoy como no con esta otra declaración quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza esta es una gran nación en este listado encontramos también las indemnizaciones por diferido de Cospedal o aquel famoso las leyes son como las mujeres están para violarlas Fernanda de Castelabra en fin un sinfín de cosas it's very difficult ¿cómo era? it's very difficult todo esto me encanta o sea Ana Botella se inspiró en alguien claro está claro que las cosas no son por generación espontánea en cualquier caso me interesa un adjetivo que solo sea de esa parte que contaba Marina de ese listado enorme poníamos unos cuantos pero la lista es infinita y aquí en Galicia exactamente igual de políticos lo hemos hablado ya más de una ocasión que no han hecho otra cosa que dedicarse a la política quiero decir que no han recibido no han cobrado una nómina de una empresa y no han trabajado bajo la disciplina de una compañía ahí tienes el resultado ahí tienes toda la gran parte de nuestros problemas se deriva que los arcos parlamentarios no responden a la realidad social es decir de alguna forma te vas a los parlamentos y el 80% de la gente son profesores entonces bueno tiene que representar con mucha más claridad esto con suerte con suerte esto con mucha suerte y la parte de la gestión yo creo que es muy importante introducir a profesionales de todo tipo dentro de ese ámbito de la política precisamente para revitalizar un poco nuestra sociedad porque si no es que es una cosa y yo este ejercicio ya lo había hecho un día con mi hijo que empezamos a mirar partido a partido y de verdad es que es algo es transversal además porque hay jóvenes y mayores y es que no han hecho otra cosa en su vida hay exactamente la misma mayoría de profesores que en esta mesa el 80% bien es verdad una aclaración también hay que decir vamos a ver primero con relación a los políticos hombre yo creo que lo que ocurre en el sistema actual es que con la ley de definición de los partidos políticos con el sistema interno de los partidos políticos lo que les interesa a los partidos políticos es gente que no tenga absolutamente ninguna experiencia y que dependan que dependan para bajar la cerviz que dependan de quien lado porque así manejan perfectamente cuatro un partido político eso por un lado y desde luego en relación a los profesores también aclarar yo aclarar perdona una interrupción nada más José Carlos ya me gustaría a mí que fuera el 100% ya pero quería aclarar que desde luego la ley de incompatibilidades creó un gran problema y desde luego yo siempre defendí y ejercí el pluriempleo o sea me parece muy importante que un profesor sobre todo en ciertas materias que no sean de investigación básica ande por el mundo no no andar por el mundo y trabajar en el mundo empresarial o que sea bueno sí yo creo que brevemente sí muy brevemente que este es un problema muy grave que tenemos que deriva en que tengamos políticos obedientes y políticos con voy a utilizar un término bastante duro pero con un grado a veces avanzado de imbecilidad en el discurso y con una falta importante de conexión con la realidad y de autonomía sí de autonomía y de conexión con la realidad porque personas que se han criado básicamente y han sido expuestas solamente a las mentes de su partido inevitablemente tienen un sesgo muy importante no haber estado expuesto nunca a un discurso que no venga de su propio partido más allá de lo que puede ser la televisión pues yo creo que es muy problemático para un país bueno dejadme titular los partidos maquinarios electorales dirigidas por cúpulas oligárquicas que solo buscan a su reproducción y absolutamente alesados los entes de la ciudadanía con algunas excepciones en fin nos vamos al plato informativo ahí está Usia Rodríguez para contarnos más cosas algunas suculentas de lo que ha dado de si este martes adelante Usia Fernanda comenzamos con un nuevo capítulo en el caso de Bárcenas y la verdad es que ya hemos perdido la cuenta el PP formateó el portátil de su ex tesorero seis días después de que este ingresara en prisión es una de las conclusiones de los peritos informáticos que analizan los dos ordenadores que el partido entregó al juzgado los populares aseguran que cuando formatearon ese disco duro el 3 de julio este ya estaba siendo usado por otro empleado ahora ni rastro de disco duro ni tampoco de las agendas de Bárcenas su exsecretaria asegura que las destruyó aunque el abogado del ex tesorero dice que él tiene una copia ni negociaciones con el derecho a decidir convertir la diada en la antesala de la independencia los números de esta convocatoria se completan con 2.500 mosos de escuadra 15 carreteras cortadas 800 fotógrafos 30.000 voluntarios 1.500 autobuses y hasta ahora 360.000 inscritos para formar parte de esta cadena humana por la independencia cada vez que el Papa Francisco habla se convierte en noticia hoy ha sugerido que los conventos vacíos se dediquen a acoger refugiados durante una visita a un centro de acogida en Roma el sumo pontífice ha apuntado que las instalaciones religiosas en desuso no deberían servir para transformarse en hoteles de lujo con el fin de ganar dinero el Papa apuesta porque se pongan al servicio de quienes necesitan refugio Y terminamos este repaso con un lapsus televisivo que hoy ha dado mucho que hablar Televisión Española ha convertido a Vigo en capital de Pontevedra en un abrir y cerrar de ojos sucedió durante la predicción meteorológica del telediario segunda edición el presentador hablaba sobre las lluvias torrenciales y puso como ejemplo las capitales donde más agua caía Si nos vamos a la capital de provincia más lluviosa que es Vigo ahí se recogen al año unos 1900 litros por metro cuadrado pero la cantidad máxima en 24 horas es de solo 175 Con este lapsus terminamos este repaso Fernanda Que cosas más raras usías están pasando en Televisión Española ahora que imaginamos a Caballero que está en estos momentos flotando y a Lores que seguramente no está tan de acuerdo Volveremos a hablar de Caballero dentro de un minutito con el off the record queremos exprimir bien ese casting que ayer teníamos ocasión de ver pero nos vamos a la primera página del periódico de mañana Titular de apertura 28 cargos y consejeros de la DIF potenciales autores de un delito de imprudencia El juez dice que las muertes son imputables objetivamente a todos ellos pues todos han tenido un dominio real sobre la fuente del peligro No es muy distinto a lo que dijo Beiras de otra manera en la parte que compete a responsabilizar al Estado de un delito de homicidio Más titulares El fuego llega a Santiago La foto de primera era el incendio al parecer intencionado amenazó varias casas las llamas arrasaron unas 50 hectáreas cerca del monte pedroso destacar también que vigilancia aduanera se incauta de documentos en el despacho del partido socialista en el concello de Santiago en lo que parece no acabar nunca la operación Pokémon y un cuarto titular Rusia bloquea España las adopciones por permitir familias monoparentales en esa cruzada absolutamente inaudita que están prendiendo Rusia contra la homosexualidad les decía Abel Caballero encantado suponemos con ese lapsus de televisión española y ayer lo veíamos desarrollando sus dotes actorales en un casting para una webserie así que Lois Balado ha dejado correr la imaginación Lo habíamos visto como emperador romano Tom eres un arquitecto de donde han trazado los planos de la ciudad de la cultura como un aguerrido vengador ¿A dónde viene usted? ¿De qué ciudad es usted? Y hasta en una serie de animación Abel Caballero nos ha proporcionado tanto material que casi tendríamos que crearle una cabecera propia como a los grandes genios del celuloide Y ahora el regidor Vigués prueba suerte en el mundo de la canción Sálvese quien pueda Y es que el alcalde de Vigo se sometió a un casting para participar en una serie y la verdad es que se le veía con ganas Caballero realizó una especie de show cómico amateur antes de arrancarse a cantar Les aseguramos que hemos tratado inútilmente de reírnos y buscarle la gracia pero Lo que sí podemos ofrecerles en exclusiva son las imágenes de lo que ocurrió dentro de este casting o al menos lo que nosotros nos imaginamos ¿Su número, por favor? 118 Aquí se en de Guadalupe cada domingo con celta con coruña no siempre con celta y esta es una letra que estoy inventando ahora Yo creo que primero de todo admitas que eres un friki No, eso es imposible Yo personalmente siento vergüenza de usted Una grabación que tenía lugar en ese casting de una empresa que va a hacer un trabajo de promoción de la ciudad de Vigo una webserie y el regidor Raudo decidió someterse también al escrutinio del jurado en el que no estaba este señor Risto Mejide pero que a lo mejor fueron igual de duros En fin, señores que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche es un auténtico placer nosotros regresamos mañana a partir de las 10 de los 20 estaremos con el nuevo presidente de los empresarios gallegos y después daremos cumplida cuenta de lo que suceda en Cataluña con esa celebración tan particular de la diada sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!